Muy buenas noches, estimados y fieles seguintes desde su canal jurídico, el defensor de sus dedos. Quien nos acompaña, el Lago de Ingenier, a un buen, en esta ocasión, en primera instancia, que valdría la pena demorar que en estos tiempos, que en el incertidumbre social, incertidumbre económico, tocan nuestras propuestas, en efecto, es cuando hay mayor capacidad de encarar esos desafíos, es lo que uno destine como un asiento. Bueno, ahora bien entrando en materia, vamos a analizar un tema de estudiar trascendencia y es verificar desde cuándo se hubo mencionado, si se comienza el derecho al culte de su participación de encarar. Vamos a ver por qué es el trascendente, el trascendente. En relación a sus ciudades y en relación a sus derechos, vamos a analizar, es lo que nos va a dar en cuenta. Bueno, a partir de 5 minutos, la fecha se accede al pago de los artes nacionales de los recursos sociales, de primera manera, con prestación de vida. Bueno, el fundamento legal para establecer la fecha de estudiar trascendente de su prestación nacional, se encuentra la posibilidad en los artículos 13 y 41, de acuerdo 049 y 190, que fuera aprobado por el decreto 154 de la actualidad. Un día, solamente es la verificar la prestación nacional, a partir de la fecha que se acredite la desaparición al sistema. Y todo, sobre la base, desde la data que se incumplió la totalidad de las exigencias legales para acceder al derecho. Entonces, en la desgracia de la actualidad, vamos a verificar la fecha de estudiar trascendente de la competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!